Hola amiguitos, ¿cómo están? Nosotros muy emocionados. Vamos a conocer una nueva consonante. La consonante D. Él nos vino a visitar. Es el señor D, el señor del dinero. Todos estamos mirándolo porque estamos muy emocionados de conocer a este nuevo personaje. El objetivo es conocer la consonante D y su pronunciación con cada una de las vocales. Este señor es el señor D, el señor del dinero. Se llama D, pero se pronuncia D, poniendo la lengua apoyada en los dientes y soplando suavemente. A continuación, conoceremos cómo suena con cada una de las vocales. Él suena D y con la A suena DA. Con la E suena D. DI con la I. DO con la O. Y DU con la U. A continuación, vamos a observar cómo se escribe con cada una de las vocales. Arriba está escrita la letra D en imprenta y abajo en manuscrita. Pero las que están acompañadas de las vocales son las letras manuscritas con sus vocales. Vamos a mirar los labios para saber cómo se pronuncia cada una. La D con la A, DA. La D con la E, DE. La D con la I, DI. La D con la O, DO. Y la D con la U, DU. Para escribir correctamente la letra D o D manuscrita, tenemos que hacerla en un carril que tenga cielo, pasto y tierra. En tres líneas. Si nos fijamos, la letra D mayúscula parte en el cielo, baja al pasto, sube al cielo y termina ahí. Y la letra D minúscula empieza en el pasto, sube al cielo y baja al pasto y termina ahí. Para trazar correctamente la consonante D en manuscrita, vamos a hacerlo siguiendo los puntitos desde el puntito verde hasta llegar al puntito rojo. Pongamos mucha atención. Partimos desde la línea recta, subimos por la barriguita de la D y terminamos adelante en su cabecita. La letra D minúscula, partimos donde está el puntito verde, como trazamos la A, subimos, bajamos y llegamos a la colita de la D. Esa es la forma correcta de trazar la consonante D en manuscrita. Estas son las cuatro formas de escribir la letra D. Aquí están escritas en manuscrita. Aquí están escritas en imprenta. Estas son las mayúsculas. Estas son las minúsculas. Ambas nos sirven para leer y para escribir. A continuación les iré presentando la letra D con las distintas vocales y muchas palabras que podemos ir descubriendo que suenan con la letra D y cada vocal. Después les haré unas preguntas para saber qué tan atentos estuvieron. Dijimos que la D sonaba D, entonces la D con la A suena DA, DA de Damasco, DA de Dama, DA de Dado, DA de Dálmata, DA de Dalia, DA de Dátil. Y DA de Dánza. Todas estas palabras tienen la sílaba inicial DA. La D con la E suena DE. DE, DE DEDO. DE, DE DELANTAL. DE, DERRETIDO. DE, DELICIOSO. DE, DE DEDAL. DE, DE DESODORANTE. DE, DE DENTISTA. Todas estas palabras tienen como sílaba inicial la sílaba DE. La D con la I suena DI, DI, DI de día, DI de diamante, DI de diente, DI de diez, DI de diploma, DI de dinamita, DI de dinosaurio. Todas estas palabras empiezan con la sílaba DI. La D con la O, DO, DO, DO de dominó, DI de doce, DO de dormitorio, DO de doctor, DO de dormir, DO de donas. DO de dolor. Todas estas palabras inician con la sílaba DO. La D con la U suena DU, DO de dulces, DO de ducha, DO de duda, DO de duende, DO de durazno, DO de dulcería y DO de dumbo. Todas estas palabras empiezan con la sílaba DU. Ahora veremos qué tan atentos estuvieron y cuánto aprendieron en la primera parte del video de la consonante DE y las vocales. Irán apareciendo distintas imágenes en las que ustedes tendrán que decir con qué sílaba comienzan. Ustedes son muy inteligentes así que podrán descubrirla fácilmente. Vayan parando el video antes que den la respuesta y así vamos ejercitando. UDOSオ Con qué sílaba empieza DADO. Ustedes son muy inteligentes así que podrán ipotegerse Ustedes son muy inteligentes así que podrán 오� sentade «dodo». Con DA. ¡Muy bien! Ustedes son muy inteligentes también que podrán decir mucho계as diferentes. ¿Con qué sílaba empieza DONA? Con do, excelente Con qué sílaba empieza ducha Con du, excelente Con qué sílaba empieza diamante Con la sílaba di, excelente Con qué sílaba empieza dentista Con la sílaba de, muy bien Con qué sílaba empieza dinosaurio Con la sílaba di, excelente Con qué sílaba empieza dalia Con da, muy bien Con qué sílaba empieza derretido Con de, excelente Con qué sílaba empieza día Con la sílaba di, muy bien Con qué sílaba empieza dormir Con la sílaba do, muy bien Con qué sílaba empezará duende Con la sílaba du, muy bien Con qué sílaba empezará diez Con la sílaba di, excelente Han hecho un muy buen trabajo Los felicito Aprendimos muchas palabras Con la nueva consonante de Estamos muy contentos de haberla conocido Vamos a seguir estudiándola Con sus sílabas a partir de la próxima semana Les dejo un besito muy grande Bye, bye